La posibilidad de jugar amistoso Me han pedido ahí la posibilidad de jugar amistoso, de hacer microciclos como partidos de entrenamiento entonces ahora tenemos la posibilidad de hacerlo así que a mí me parece muy importante este partido muy importante porque es jugadores jóvenes que están demostrando en sus clubes en el torneo local y también algunos en el torneo internacional que les tocó jugar que están en un buen nivel así que va a ser muy importante para ellos para poder seguir demostrando sus condiciones y pelear diríamos o luchar por un lugar en las próximas convocatorias que van a ser ya para marzo un partido importante contra Paraguay y Colombia La lista va a ser de 23 jugadores porque ahora es un solo partido amistoso pero es una lista abierta, generalmente lo hacemos así cualquier jugador que esté en esta lista puede quedar desafectado por cualquier motivo o se puede incorporar a algún otro jugador que nosotros también estamos observando y que ahora por ejemplo no están en esta lista inicial la nómina es Esteban André de Melec Máximo Bandé Vanguera de Barcelona Hamilton Piedra de Cuenca Mario Pineda de Barcelona José Quintero de Liga de Quito Darío Aymar de Barcelona Luis León de Independiente del Valle Robert Arboleda de Universidad Católica Félix Torres Barcelona Oscar Bagui Emelec Cristian Cruz River Ecuador Ailton Preciado Emelec Eli Esterilla Barcelona Pedro Quiñones Emelec Fernando Baibor Emelec Matías Ollola Barcelona Jordan Sierra Delfín Brian Cabezas Atalanta Marcos Caicedo Barcelona Michael Estrada Independiente del Valle John Jairo Cifuentes Universidad Católica José Francisco Ceballos Liga de Quito Gabriel Cortés Independiente del Valle Acá hay una cosa que quiero aclarar El único jugador que pertenece a un equipo de extranjeros Brian Cabeza Nosotros hicimos una gestión para que Brian Cicera jugar este partido amistoso me parece que va a ser muy importante para él después de haber tenido una excelente participación en el Sub-20 sobre todo en los últimos partidos que él fue agarrando nivel futbolístico y demostró que está o volvió a tener ese nivel que yo he visto también independiente del Valle Así que